No hay que contar los pollos antes que nazcan, así dijo un amigo No hay que contar los pollos antes que nazcan, así dijo un amigo Pa' lograr hacer dinero hay que arriesgarse, para qué hacerse uno menos Técnico para las armas y pa'l volante, las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro con calcetrucha, saison si hasta ti te enredo Por aquí venimos la gente de rancho compadre De la finiquera viejo ¡Seguro! ¿Dónde llevan mal es peor? No me preocupo, yo le doy jale al doctor Más tumbas en el patio, tal vez un día las cosas se hacen mejor Palabras de don señor, de los poquitos que no están en la presión Y en las buenas, buenas malas quiso un corrido de amigueros en su honor De técnico ahí quedamos ¡Seguro!